Hoy quiero mostrar mi enorme satisfacción con la llegada de un jugador que tiene ese talento especial y esos valores que pueden convertir en alguien muy importante para este equipo. Queridos amigos, hoy damos la bienvenida a nuestro nuevo jugador, Brahim Díaz. Hoy es el día más importante de mi vida. Llego al club con el que soñé jugar desde niño. Cuando decidí que era el momento de abandonar el Manchester City, solo contemplaba tres opciones sobre la mesa. La primera, jugar en el Real Madrid. La segunda, jugar en el Real Madrid. Y la tercera y última, jugar en el Real Madrid. Muchas gracias a todos y a la Madrid. ¿Qué te parece el vestuario? Me parece interesante y con ganas de compartir muchas cosas con estos grandísimos jugadores. Son muy grandes y aportar lo que pueda al equipo y dar mi máximo nivel. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.